Estas son las primeras planas del día de hoy, viernes 27 de septiembre. Zona Franca, recomienda finanzas a municipios no pedir tanto apoyo y buscar otros ingresos. El AM, emboscan a militares en Sierra de Guerrero, mueren tres. El Sol de Irapuato, Irapuato, líder en crecimiento. El Sol de Salamanca, baja índice de suicidios 64% en Salamanca. El Sol de León, policía, oficio de muy alto riesgo. El Heraldo de León, condena crímenes políticos. El Correo, da cobijo Guanajuato a alumnos de Ayotzinapa. Milenio León, reactivar la inversión ya, pactan empresarios con López Obrador. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina